¡Viva! ¡Viva! Campeón del mundo latino, Daniel Rasillas Jr. Con calzón azul, desde el volcán de los Cárpados, con cuatro combates, con 66 kilogramos, uno de los diamantes del gimnasio Daniel Rasillas. ¡Viva! 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 Les recordamos el grupo de la familia y también la distancia de seguridad de este miembro que pertenece a la misma. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venero bien! ¡Venero bien! ¡Venero bien! ¡Venero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ya muchachos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Segundo asalto... ¡Dale! 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 ¡Miedo, vamos! ¡Ay! ¡Miedo! ¡Vamos, dedos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hielo! ¡Vamos! ¡Vamos, hielo! ¡Vamos, hielo! ¡Vamos, hielo! ¡Entra! Yo creo que pierdo. ¡Vamos! ¡Vamos, hielo! ¡Vamos! 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 ¡Pierrelu! ¡Pierrelu!" ¡Pierrelu, consejero espectral del asign Equ 표현! ¡Pierrelu! 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 Gracias.